Buenas, hoy es un día especial porque tengo un invitado que hace tanto tiempo he querido traer, que no tengo la oportunidad de compartir con él con la frecuencia que quisiera y que estoy seguro que hoy nos vamos a dar una cura espectacular. Antes de buscarlo, como siempre, les agradezco a ustedes que semana tras semana nos escuchan, nos ven, nos comentan, que cuando no salimos se quejan y critican y llaman, que cuando no hay la pregunta reclaman. Así que muchas gracias por esa lealtad. Y les quiero recordar que usted se puede suscribir a este canal y eso es libre de costo. El propósito de suscribirse es que usted se entere cuando salen los nuevos podcasts y no tiene que estar pendiente de que su memoria se lo recuerde. También les recordamos, si usted quiere hacer algún tipo de producción, demo, de video, de canción, de ensayo, de lo que sea, aquí están los teléfonos. Se puede comunicar con nosotros y con muchísimo gusto les ofrecemos los servicios. Ahora vamos a buscarlo. Este es un personaje, es una de esas personas que tiene una cara seria, pero yo creo que tiene como que la música por dentro. Entonces la vida no nos ha dado muchas oportunidades para confavorar juntos. Ahí se está riendo de mí porque ya él sabe. Entonces ahora que como que es un ave libre, es un ente de absoluta libertad, yo creo que va a ser el momento en que vamos nosotros dos a juntarnos por fin. Señor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Qué bueno hoy estén. Finalmente. Yo voy a hablar de que este baile lleva años. Lleva años. Coqueteando y no se sabe, no se daba. No, tiene que darse ahora. Tú hasta canas tienes. Y no tenías canas cuando... No, yo no las pinto, lo que pasa es que no me sale. ¿Cómo tú estás? Estoy muy feliz de tenerte. Estoy muy feliz por ti. Y estoy bien feliz por ti. Gracias, gracias, gracias. Y vamos a frigozofar de eso. Vamos, vamos, vamos a hablar de todo. Así que bienvenido. Qué bueno, qué bueno. Oye, pero tú estás como que yendo al gym. Tú siempre yendo al gym. No, 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 nunca. En serio, porque yo te siento como que así robusto. Tú dices. Bueno, yo pienso que la vida, la vida que te ha tocado vivir y con el suegro que tienes, tú o eres robusto, o eres robusto, o eres robusto. Yo iba, yo no sabía cómo vestirme, pero dije, voy a ir relax. Pues quiero que sepas que normalmente... Yo quiero que tú sepas que normalmente, se lo pongo a preguntar a mi productor, yo normalmente estoy de manga larga y la cosa. Sí, yo te he visto. Pero cuando, cuando dije... Oye, cuando entreviste a Rafa, me quiero poner una manga corta para que sea más relax. Y entonces, pues, en efecto. Bueno, voy a presentarte porque... Mucha gente ve el podcast, escucha el podcast en las plataformas y pues no saben quién es mi invitado porque no lo he presentado. El que lo ve en el canal de YouTube, pues ya te vio y ya sabe. Así que, a usted que me esté escuchando, quién sabe en qué momento del día y qué está haciendo, sepa que hoy tengo un invitado que es de esas personas que tiene un nombre que uno no se olvida de él porque es un nombre poco común. Estoy seguro que le han dicho 40 disparates y le han cambiado el nombre mil veces. Eso vamos a hablar ya mismo. Tiene una carrera sólida. Tiene una carrera importante. Se ha desenvuelto esencialmente en el área de las noticias como reportero, columnista. Llegó a ser director de noticias y esos son puestos que no se miran ligeramente. Cuando usted es un jefe de un departamento de noticias de un canal importante, usted no es ningún tonto. Usted tiene que tener algo. Le tocó seguir los pasos de una figura muy importante que el país siempre ha admirado. Y entonces, en estas segundas primaveras de su vida, porque yo creo que él está en su segunda primavera, la vida le ha dado la oportunidad de alzar un vuelo que yo quiero pensar que se lo está disfrutando. Más allá del susto inicial, del incertidumbre, se lo tiene que estar disfrutando plenamente. Es un hombre muy vertical. Es un hombre firme. Es un hombre... Mi experiencia es que siempre está en la búsqueda de la verdad. Yo lo considero un amigo, aunque nunca hemos ido a almorzar juntos, pero lo considero mi amigo. Sé que es un padre espectacular. Y bueno, creo que vamos a tener una conversación súper divertida. Así que para mí es un privilegio, es un placer y es un gusto recibir y saludar al señor Rafael Lenín. Francisco Zamora, ¿cómo estás? Estoy súper... Eres mi amigo. Soy tu amigo. Eres mi amigo. Soy tu amigo. A pesar de que no coincidimos tanto... Nunca nos hemos ido a comer nada. Y hemos tenido conversaciones conspiratorias. Eso sí. Pero no se han dado. A lo mejor ahora es que... ¿Quién sabe? Ahora. ¿Quién sabe? Voy a... Antes de entrar en la... ¿Cómo estás? Estoy súper bien y quiero... Bueno, gracias por esa presentación. Bueno, sale de mi corazón. Y es honesto. Gracias, gracias, gracias. Quiero comenzar diciéndole a la gente, contándole a la gente cuando yo te conocí. Que yo no sé si tú te acuerdas. Yo creo que fue cuando tú me conociste a mí. Yo creo que sí. Coincidimos en un mismo evento de... En 2003, 2004, yo creo. ¿Overseas Press Club? Sí, el Overseas Press Club. Ok. Déjame yo contar mi lado de la historia y tu cuenta es el tuyo. So, este 2003, 2003, hace 20 años. Yo fui presidente del 2003 al 2005, exacto. Fue el primer año o el segundo año de la presidencia. Entonces, a mí me traen, y yo era presentador de esta transmisión de los premios del Overseas Press Club, que es una organización en Puerto Rico que reúne a los reporteros y se dan unos premios de excelencia, en fin, del gremio, ¿no? Entonces, yo no soy reportero, nunca he sido reportero. Yo he rayado en el humor y en el chiste. Y entonces, a los reporteros, esta gente es muy chistosa, les caen bien, pero el reportero es muy serio y no está buscando el chiste porque la gente puede confundir el chiste con que la información que va a dar no es fideligna. Este es mi discurso en mi cabecita. Yo llego a este evento, a este sitio, que ahora mismo ni me acuerdo dónde era. En Ritz-Carton. En Ritz-Carton. Tienes todas las razones. Y entonces, quien me contrata, que no me acuerdo tampoco, sí me advirtió... Pero fuimos nosotros. Sí, pero a mí me atendió una persona, una chica, una productora, y esta chica me advirtió... Cuidado con los periodistas. No, 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 no. Esto es un evento de reporteros. Entonces, los chistes con mesura. Y yo no es que haga chistes en mal sentido, era como que cuidado que no te pongas muy payaso. Eso es lo que yo interpreté. Así que, hay una parte de mí que estaba como de friqueadito por esto. Y entonces me dicen, sí, por ahí viene el que en aquel momento yo entendía que era el jefe, que ahora entiendo que es cierto, la presidente. Y llega Rafael Lenín. Entonces, Rafael es un tipo alto. ¿Cuánto tú midas? 6, 3. Pues yo mido 6, 2. Yo no estoy acostumbrado a nadie igual o más alto que yo. Nunca en ningún lado. Estaba acostumbrado a llegar y acaparar. Y que yo soy el más alto. No, no acaparar, pero vamos, se ve más. Entonces llega Rafa, entonces Rafa es más espigado que Chayán. O sea, este tipo tiene una escoba mejor que está por toda la espina dorsada porque siempre está derechito. Y llega y entonces me saluda con la fuerza de su persona y con una sonrisa. Y entonces, yo no sé si tú te acuerdas, empezamos a... Yo estoy esperando que tú seas más uptight, más trinco de lo que tú estabas haciendo. Y yo empecé a tener un conflicto con eso porque yo se supone que estoy esperando a este tipo que viene un poco casi a regañarme. Agriado. Ajá, pero viene con esa sonrisa que tiene ahora que quiero decirte desde ahora que tu sonrisa de ahora es más grande que la de antes. Paso, continúo la oración anterior. Y en un momento dado tú me dijiste tú y yo deberíamos hacer algo juntos. ¿Tú te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Y yo quiero que tú sepas a buenas complacidísimo y honrado de tenerte aquí. En aquel momento yo recuerdo cuando yo empecé a presidir el Overseas Press Club yo quería hacer de los premios de la prensa un Oscar Night. Claro. Y así fue. Elevar la vara. Así era el tratamiento aquella noche. Entonces, usualmente los premios de los periodistas se hacían en salones pequeños, unas actividades muy pequeñas. Y yo dije yo quiero transmitir esto por televisión en vivo. Y todo el mundo me dijo estás loco. Vamos a hacerlo en vivo. Vamos a hacerlo en vivo. Y hay que hacerlo distinto. Y yo quiero un buen host del evento que sea el que hile que sea el hilo conductor de todo el evento. Y ahí pues contratamos a Francisco Zamora. Ah, o sea que no fue que a ti te impusieron que tú fuiste parte de esta decisión. Claro, pero o sea yo soy bastante micro y macro en el manejo de todo. Me estoy enterando en este momento. Y decidimos no sé si te acuerdas que hubo una introducción con un helicóptero. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Yo hice la introducción en el techo del Ritz Carlton. Digo, esa parte era grabada con el supercoptero que era entonces de Guapa. Y allí se hizo la introducción y bueno pues fue una noche mágica. Yo creo que tengo el VHS. Te lo creo. Te lo creo. Te lo creo. Y pues nada, después de eso pues hicimos varias premiaciones más y te mencioné esa noche hay que hacer algo juntos porque no hacemos algo juntos. Es cierto. Entonces te pregunto Rafa, háblame de tu entorno. Mamá, papá, ajá, ¿de dónde tú naces? ¿Qué es lo que se está cocinando en esa olla cuando tú naces? Pues yo nací en Ponce, en el hospital Dr. Pila de Ponce en el antiguo el 18 de octubre del 1977. ¿Me fui muy para atrás o está bien? Ok. Sí. Solamente quiero que sepas que hace poco estuvo sentado ahí el señor Alfred D. Herger que nació en el 42. Nada, todo tranquilo. Nada, y me crié en Ponce los primeros años. Estudié en Ponce elemental, preescolar y elemental y luego mi familia y yo nos mudamos para Guayanilla. Yo me considero guayanillense, tengo un conflicto ahí entre ponceño y guayanillense, pero bueno. porque pues en ese entonces a mi abuelo le dio cáncer y entonces nos mudamos a Guayanilla y mi papá heredó la casa de mi bisabuelo y empezamos a vivir allá y para la intermedia pues entonces empecé a estudiar en Guayanilla en el Colegio Inmaculada Concepción que fueron los mejores años escolares de mi vida. Todavía nos reunimos en la clase de noveno grado. ¿La clase de noveno grado? Sí, todavía el otro día nos reunimos y hicimos una actividad ya en Guayanilla de los 30 años y nada pues entre ponce y guayanilla pues me desarrollé desarrollé mi vida de adolescente de joven de adolescente y después pues estudié en la Academia de Santa María en Ponce y después me fui a y tu mamá ¿qué se dedicaban? Mira servidores públicos mi papá era que en paz descanse trabajaba en obras públicas en Ponce llegó a ser director del Sesco cuando se crearon los Sescos bajo la administración de Carlos Pesquera anda el sirete y era el director del Sesco hasta el 2000 mi mamá era enfermera mi mamá vive era enfermera en el hospital Doctor Pila de Ponce y en el 2000 pues ambos se retiran y fundan un negocio de alquiler de carros en Ponce que ahora está en Yauco y lo maneja mi hermana de Yauco ¿y cuántos hermanos son? somos tres yo soy el mayor son dos hermanas más pequeñas Zaira que vive en Texas y mi otra hermana Zaira que vive en Ponce con mi mamá y entonces la pregunta que me está dando vueltas en la cabeza desde anoche es Lenín ¿de dónde viene? porque no me da que es de Yauco de las Marías que es posible comunista comunista bueno yo pensaría que esta es la familia de Pabinir se lo pusieron porque es un comunista imagínate tú mira la realidad es que mi abuelo era el patriarca de la familia era una figura bien fuerte fue candidato alcalde de Guayanilla en el 76 y en el 80 escucha bien por el PNP y se llamaba Lenín López Sintrón yo fui el primer nieto y obviamente pues al primer nieto mi papá se llamaba Rafael y pues me tenían que poner el nombre del jefe de la familia así que Rafael Lenín con acento mucha gente dice pero es que Vladimir Ilyich Lenín no lleva acento bueno pero lo boricuizaron un poco y le pusieron acento a Lenín así que por eso es que me llamo Rafael Lenín no es por ninguna afición política ¿y tu abuelo de dónde viene el Lenín? tú sabes que esa es una historia que yo no he logrado ¿sabes por qué? porque mi abuelo la familia de mi abuelo conozco a gran parte de la familia de mi abuelo pero no era tan presente en Guayanilla ¿no? más era la parte de mi abuela de mi papá etc así que esa parte no la conozco muy bien mi bisabuelo Falcale de Guayanilla también en el 26 por el Partido Liberal ¿y este de apellido? Merlo 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 que tú te traes mi hermano Lenín Merlo y pues nada él era también un líder en Guayanilla fundó la cooperativa de ahorro y crédito de Guayanilla fue alcalde era pues dueño de terrenos etc así que de ahí vengo de una familia no me queda duda mi abuelo era maestra de escuela pública mi bisabuela también este mi abuelo también era maestro de educación física mi papá fue maestro también de escuela pública así que vengo de una familia también del servicio público y yo creo que por ahí mucha gente me pregunta ¿por qué te gusta cubrir el gobierno? yo vengo de una familia de servicio público y yo creo que el servicio público es importante es importante y pues nada mucha gente lo minimiza mucha gente habla mal del servicio público yo creo que bien hecho yo creo que es importante bueno yo pienso que el servicio público es necesario claro y también creo que hay más gente buena de la que uno reconoce totalmente lo que pasa es que nada más que escuchamos los que no hacen nada claro que como en toda parte los hay no estoy quitándole verdad ahora ya me queda claro el liderazgo tuyo es que te llegan en el DNA no hay de otra si había en casa en casa había todo el tiempo gente sobre todo en los momentos de política cuando mi abuelo era candidato la casa se pasaba llena de gente pidiendo favores buscando ayuda muchos líderes políticos yo tengo en mi memoria cuando mi abuelo estaba allá en su cama enfermo en el lecho enfermo a casa fue Romero Barceló fue Baltasar fueron aquellos líderes de aquel momento en casa había un liderato ahí y nada eso es lo que yo veía bueno y me parece que es lo que eres gracias porque lo tienes gracias y eso te acompaña en tu postura te acompaña en tu proyección te acompaña en tu pedigrí te acompaña en tu resumé por favor eso queda súper claro a qué edad tú te conviertes en director de noticias en Guapa yo tengo 45 eso fue en el 19 o sea la pregunta quizás era fuiste el director de noticias más joven de Guapa no 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 Quique Cruz empezó a los 30 y pico así que no fui el más joven quizás quizás enfrenté a los momentos más retantes pero pero no no Quique fue fue nombrado bien joven claro quizás un poco a lo que me quería referir es que yo siento que cuando a ti te nombran director de noticias en Guapa para mí fue un milestone porque ahora soy yo como televidente ni siquiera como miembro de la industria yo no recuerdo quién era el director de noticias cuando cuando estaba este Guillermo José Torres yo recuerdo cuando nombraron a Quique porque yo trabajaba en Guapa yo tenía 20 y pico de años y para mí Quique era como que Guillermo José Torres era el ancla y Quique era el jefe de noticias yo nunca pensé que hubiera alguien antes y estoy seguro que lo había entonces cuando Quique sale que es como que es como una generación de repente llegas tú que para mí tú eres el chamaco el nene entonces yo pienso que siempre me habló muy bien de tu liderazgo el que el que a ti te asignaran en esa posición que posiblemente había otra gente con más tiempo que tú ahí pero esas son posiciones de liderazgo y posiciones que uno se gana me entiendes tú sabes que Quique me decía lo mismo Quique cuando me nombraron Quique me decía va a haber mucha gente que va a cuestionar tu capacidad tu liderato y él me decía me pasó a mí cuando a mí me nombraron aquí había gente como Luis Francisco Ojeda Guillermo José Torres que tenía muchos más años de experiencia y tuvo él me contaba que tuvo unos años muy difíciles para lograr engranar claro pero es otra generación totalmente pero sí él me decía y yo estaba yo estaba listo yo sabía que iban que íbamos a enfrentar retos sí sí retos pero de verdad yo estaba contento y me lo gocé me gocé el ride y qué bueno quiero hacerte un cuento bien corto de Quique Cruz Quique Cruz me pide un día cuando yo trabajaba en Guapa yo no sé si tú sabes esta historia me dice ¿por qué tú no haces un casting para el informe del tiempo? yo te hice este cuento ¿por qué tú no me haces ¿por qué tú no vienes y me castellan? estoy buscando un reportero para el informe del tiempo Quique pero es que yo te hago comedia pero ven y hazlo ok pues la semana que viene ok fantástico pero desde que él me lo dice hasta la semana que viene yo mi cabeza no paro de borrar y el día que llego al casting le digo Quique lo voy a hacer pero yo te quiero pedir el favor que que mi informe del tiempo yo lo haga desde un locker yo quiero estar en los lockers en el locker de los empleados y me dice ¿y eso por? yo porque dependiendo del informe del tiempo yo abro el locker y saco una sombrilla un traje de baño unas gafas entonces mi amigo tú estás loco eso no va a pasar eso no va a pasar pero nada era como una locura y él se echó a reír me dijo está buena pero eso no va a pasar así que nada siempre que hablo con alguien de noticias tengo ese recuerdo de que en algún momento ha dado algo de quien nombraron ni me acuerdo no te acuerdo ni me acuerdo ni me acuerdo bueno entonces ¿desde cuándo las noticias o ser reportero o ser investigador ¿cuándo empieza eso a coquetearte? mira en casa por ser una familia muy política se escuchaba todo el tiempo emisoras de noticias particularmente una que es WPAB de Ponce y mi abuelo y mi tía eran de los que llamaban y se metían en los programas de opinión y comentaban ¿de verdad? sí entonces pues a mí me llamaba la atención y pues yo compraba micrófonos iba a Radio Shack y compraba consolas y todas esas cosas o me compraban realmente entonces pues mi tía yo tenía una tía alcahueta Lenzer que en paz descanse y ella vio un anuncio en el periódico La Perla en un momento dado que decía que estaban dando cursos de locución en una emisora en Juanarías y entonces yo fui para ella me llevó y yo cogí un curso de locución yo tenía que 12 o 13 años una cosa así y entonces cogí ese curso de locución y después cogí un curso técnico para hacer control de radio y cuando terminé mi tía me llevó a la emisora que ellos escuchaban en casa WPAB y me llevó allí un día y le dijo allí a la gente que si yo podía mirar que si yo podía sentarme y mirar entonces pues le dijeron que sí y entonces empecé a ir por las noches algunos días de la semana y bueno como emisora pequeña este una persona hacía muchas cosas una persona hacía muchas cosas y la gente faltaba la gente y llegó el momento en que yo empecé a trabajar de control en la estación y salía de la escuela y me llevaban allá a trabajar y los fines de semana etcétera tanto así que para aquel momento cuando fueron a formalizar mi empleo mi papá me tuvo que emancipar para el departamento del trabajo y todas esas cosas entonces empecé de control y bueno pues de control me metieron en la redacción a cortar los teletipos y los papeles y las noticias te acuerdas de los teletipos entonces me empezaron a poner a editar noticias y un día hubo un asesinato en Ponce y no había nadie y me dijeron si yo me atrevía a ir a cubrirlo y lo fui a cubrir ¿qué edad tenías? ¿te acuerdas? que se yo ya yo guiaba ya tenía 16, 17 años y entonces pues y por ahí seguí y por ahí seguí y nada y de ahí me movió un programa de panel de jóvenes a hablar y a comentar las cosas y ya esa fue mi escuela estando en la IUPI de Ponce PAB para aquel momento tenía una relación con WKQ en aquel momento la IUPI de Ponce no tenía bachilleratos y había que moverse a un recinto y entonces pues yo me movía a Río Piedra y por la relación que había toqué base en KQ y en KQ me dejaron como on call como reportero interno editor de noticias y ahí empecé a hacer ediciones los fines de semana cuando KQ era todo el tiempo noticias seguro este y pues más adelante surgió una plaza y me dieron una plaza de reportero pero pero en ese trayecto pues tuve una experiencia brutal en la explosión de Río Piedra este este estando en la IUPI de Río Piedra un día me llaman de KQ y me dicen ¿dónde tú estás? y yo pues aquí en la IUPI tú puedes ir a Río Piedra un momento para ver qué está pasando porque parece que pasó algo y yo de Guayanilla no sabía cómo salir de la IUPI de Río Piedra y caminar a ningún lado claro bueno pero yo dije que sí y entonces pues salí y seguí las sirenas y la policía y entonces me fui para allá llegué allí vi el desastre llamé y pues salí al tercer día al cuarto día yo dormí ahí tres o cuatro días y fue de las experiencias periodísticas más impresionantes que yo he tenido obviamente y fue un trauma para el país en aquel momento por supuesto sin embargo fíjate que quiero aplaudir a esta tía Alcahueta porque yo quiero pensar que ella también vio esa pasión que tú tenías y cuán importante es esa gente en la vida de uno porque lo que estamos viendo es el resultado de ese primer romance si ella no me hubiese llevado tú sabes de la mano a conocer ese mundo pues y a todas esas tías o tíos Alcahuetes y Alcahuetas que nos puedan estar escuchando háganlo por favor gracias y síganlo haciendo sí porque aquí hay un perfecto ejemplo aquí hay un perfecto ejemplo entonces siempre te atrajo la parte del reportaje y de la investigación ya ya estaba ahí ya yo estaba ahí ya y pues nada y pues me seguí moviendo en ese mundo político y de prensa claro y pues de ahí pues seguí estudiando no estudié periodismo este en la en la UPI de Río Piedras ya yo trabajaba en CACU y estudié ciencias sociales y ciencias políticas nice este por una cuestión puramente práctica de sentido común no bueno práctica realmente porque ya yo trabajaba en CACU verdad y no esto no es un buen consejo pero yo yo trabajaba en CACU y la escuela de comunicación pública no tenía un currículo nocturno y entonces yo decidí quedarme en sociales y no me arrepiento ¿sabes por qué? porque allí tuve un un cúmulo de una educación brutal en términos de de la historia política de Puerto Rico de la historia socioeconómica este y yo creo que todo periodista tiene que tener ese tipo de formación porque para poder reportar las cosas uno tiene que saber cómo llegamos aquí tiene que conocer el contexto de las cosas y sin eso pues entonces estamos cometiendo los mismos errores tú has entrevistado a todos los políticos del país ¿cuál ha sido la más difícil? y quiero que sepas que yo tengo cero memoria de de conflictos y de peleas que tú hayas tenido con políticos tú sabes que muchos reporteros discuten yo no soy muy peleón por eso yo yo no soy muy peleón por si lo fuera para que sepas que yo no me acordaría yo no soy muy peleón ¿cuál ha sido la más difícil? bueno la más difícil por una cuestión de logística y que fue más retante y que fue más eh más riesgosa fue yo entrevisté dos veces a Filiberto Ojeda Ríos en el clandestinaje Filiberto Ojeda Ríos ¿verdad? era un líder el líder del ejército popular boricua los macheteros eh fugitivo de FBI uno de los 10 más buscados a nivel de todos los Estados Unidos y y en el 99 y en el 2003 eh le hice le hice entrevistas ok vamos a hablar de eso vamos a stop for a minute más allá de que lo que te dijo y tampoco quiero que me digas nada que te busquen ningún rollo ya he estado como 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 tú te cuelas ahí como como tú entras ahí y tu vida está en peligro la primera la primera vez yo estaba en PAB todavía en Ponce este no en Ponce estaba en Cacú estaba en Cacú pero tú tendrías que eso fue en el 99 estaba en Cacú 19 años hay que tener pantalones para los 19 años quererse meter en ese huello para mi para mi sorpresa eh la petición vino de él y de ellos este no sé por qué pero pero fue un honor fue un honor más allá de la cuestión ideológica eh un día Luis Penchi ¿verdad? a quien tú tú conoces me dijo llegó esta carta eh a la redacción y Filiberto quiere que hagamos una entrevista con él tres periodistas tres periodistas eh uno de ellos que no quiso ir tú y yo y entonces pues yo le dije vamos para adelante por favor a los 19 años claro que voy para allá y entonces hice la entrevista ¿y cómo fue llegar a él? mira eh nos citaron a a él y a mí a Penchi y a mí en dos lugares distintos en dos puntos distintos en en X pueblo y entonces este yo recuerdo que yo estaba yo estaba eh frente a una iglesia era un domingo por la mañana y había una misa domingo por la mañana y a él lo citaron en otro lado lo recogieron a él y yo estaba ahí parado un domingo por la mañana frente a una iglesia la gente saliendo y yo esperando que alguien me toque de momento y me diga vámonos tú sabes y de momento pues pasó un carro me hicieron señas y me monté y acto seguido pues me dieron unas gafas tipo vendaje y no queremos que tú sepas a dónde vamos y exacto y no pero Penchi estaba al lado tuyo Penchi estaba al frente yo estaba atrás ya o sea que ya tú sabías que estabas en el carro correcto sí exacto entonces pues fuimos para allá eh digo no fuimos no sé para dónde fuimos no sé para dónde fuimos y entonces pues eh hicimos la entrevista o sea haberlo visto eh esa primera impresión fue brutal y fue media tensa también porque en un momento de la entrevista tuvimos que pararla porque se escucharon ruidos y hubo y hubo tensión y yo dije aquí nos llevamos porque si pasa algo van a proteger al hombre y a nosotros nos van a dejar aquí ustedes dos no los van a proteger esa fue la primera vez y la segunda vez eh fue para televisión eh estando en Guapa esa vez yo la yo hice unos acercamientos a través de de personas que yo creía que podían tener cierto contacto y y un día pues recibió una una carta a mi estaba en mi escritorio no sé cómo llegó a mi escritorio pero no fue por correo no fue a la mano una carta que interesante y entonces eh esa carta me decía eh sabemos de tu de tu intención o de tu petición si te interesa todavía llega a tal sitio a tal hora tal día y era en el viejo de San Juan eh llegué allí ay Dios mío yo me muero del susto tú me lo estás contando y yo estoy aquí embarrado llegué allí alguien me pasó por el lado me dijo sígueme eh dimos la vuelta entramos al restaurante nos sentamos en una mesa a hablar eh y es el tipo de almuerzo que tú no quieres mirar a la persona porque yo no quiero verla que tú ah y él estaba allí ya no 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 era otra persona ah un tercero y entonces pues esa persona me empezó a hablar de que yo quería entrevistarlo y él me dijo pues y la persona me dijo conocemos verdad de 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 ti este de tu carrera de tu carrera etcétera este y aparte que yo vengo de una familia PNP o sea eso eso también yo para mí era era un punto podía ser un un conflicto para ellos y entonces pues me dijo pues perfecto pues ya está todo cuadrado te dejamos saber tú te vas a quedar aquí diez minutos más y yo me voy a parar y me voy y todo está pago y así fue entonces pues al tiempo me llegó otra carta y me citaron para para un punto eh era de noche eh y entonces ¿ya tú estabas casado? no no estaba casado y Rafa no había nacido pero para mí esa fue más me dio miedo porque yo estaba solo ay Dios mío y nadie sabía nadie 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 sabía que yo iba a hacer eso porque los camaradas lo ponían ellos ya entonces este pues nada yo llegué de noche a un punto bastante solitario me recogieron eh y y fue un trayecto más largo este yo estaba vendado recuerdo que me pusieron música déjame déjame tenerte un segundo so ¿cómo es un viaje vendado? era no una venda tu cabecita era como una capa de pero en tu cabecita ¿qué está pasando en un viaje? yo dije bueno pues nada pues 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 si sí sí si no pues nada no me encontrarán nunca este y entonces pues me pusieron música y llegó un momento en que yo escuchaba que ya no había no había carros alrededor este y yo pues me chabré me chabré tú estás me estás entrando hay un camino pedregoso y entonces yo dije bueno este ¿qué hago? entonces de momento se bajan del carro yo escucho unas cadenas unas cosas abren un puertón me meten me bajan del carro me asisten subo unas escaleras y entonces entró un cuarto todo forrado y yo me quité y la venda ¿verdad? y de momento entró a él ahí pues me dio mucho más alivio ¿verdad? de que era ya lo conocías claro y él pues me dijo hola de nuevo y me recuerdo estas palabras me dijo si no quieres hacerlo no lo hagas me dijo si lo quieres hacer te vamos a respaldar en todo lo que pase como consecuencia de esta entrevista y yo le dije vamos a hacerlo vamos a hacerlo pero esto no es cualquier tonto el que te está diciendo esto sí no 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 y estuvimos hablando por más de una hora este de todo luego me regaló un cuadro que todavía lo conservo firmado por él y y y me dijo ¿te querías cenar conmigo? y yo bueno pues sí y y nada y cenamos un rato y y hablamos de todo este yo sé que él era una de las cosas que ¿verdad? más light de la conversación él es músico y él tocaba trompeta este y yo tocaba trompeta en la banda de Guayanilla digo a un nivel menos profesional y me regaló un libro de música y hablamos y hablamos de cosas así más livianas entonces a ver ¿cómo qué efecto tiene que esta persona con este pedigree te dé acceso a ti? ¿cómo te hace sentir eso? mira para mí fue o sea yo creo que este a nivel profesional y a nivel personal es bien bien importante bien importante este obviamente en un mundo como en el que estamos y en un país tan polarizado pues también estaba consciente de que de que eso también iba a provocar todo tipo de comentarios de que pues nada de que era un machetero etcétera etcétera pero a mí realmente no me importaba yo ya ya para ese entonces y más ahora pues he desarrollado bastante el cuero para aguantar todo ese tipo de comentarios pero sí súper importante súper importante y sobre todo porque después de esa entrevista de televisión aunque hubo una más ocurre lo del FBI que lo que lo que lo mataron ¿no? este y y bueno pues de repente tu pieza se convierte en una pieza de historia no solamente eso pero obviamente las mentes conspiratorias este empiezan a a y yo dije y a mí me llamó la vida ese día y me dijo tranquilo todo está bien este sí porque la gente empieza a decir ¿quién fue el último que habló con él? ¿quién fue? tú sabes ¿entiendes? entonces pues obviamente la viuda Beatriz me llamó y me dijo tranquilo o sea estamos claros que y eso fue muy muy reciente después de tu entrevista ah sí yo creo que al año al año hablando de él dame dame algo que te sorprendió que no que no esperabas que pasara con él de su forma de ser de su persona distinto a lo que a lo que la gente pensaba era un hombre bien campechano bien campechano ¿sabes? era el estilo de hablar era un estilo tan tan pueblo este y y nada y me sorprendía cuando él me decía que él él caminaba por las calles este y iba a actividades este públicas y y que la gente no los reconocía bueno imagino que se ponía algo y demás y sabes que había muchos mitos este de que ah mire él estaba en tal actividad él estaba en la otra estaba en la fiesta patronal este pero si la gente pues lo veía pensaba que era él y después pues obviamente la gente decía que no pero pero si me impresionó que era una persona bien campechana y y me afectó mucho ¿verdad? cuando cuando pasó lo que pasó este eh pero si me impresionó su estilo su estilo de hablar esa es la entrevista más importante que has hecho en términos de logística sí este yo yo creo que que en términos de entrevistas difíciles y complicadas yo creo que en la cuestión política que es que es mi fuerte ¿verdad? este en los 90 fue un proceso de mucho aprendizaje este con la administración de Pedro Rosselló este eh Pedro Rosselló era un gobernador bien bien complicado para entrevistar este y ¿en qué sentido? pues mira a Pedro Rosselló con quien tuve muchos muchos conflictos en aquel momento pero hoy día hemos hablado y ¿verdad? y la relación es muy cordial obviamente producto de la madurez de todos este era un gobernador que como yo le decía los otros días a estudiantes del sagrado era el gobernador que tu tenías que como dicen los abogados no hagas una pregunta que tu no sepa la contestación entonces tu tenías que hacerle una pregunta anticipando la contestación y pensando ya en la pregunta de follow up porque si no te hacía quedar mal ¿sabes? este tu le preguntaba este Francisco Zamora es el mejor animador de Puerto Rico y él te decía sí pero te dejaba ir y ahí tu tenías que pensar por qué este y era un gobernador muy retante en ese aspecto así que de los políticos más retantes Romero este y de los momentos así más retantes los debates de los candidatos a la gobernación que he moderado etc claro claro háblame ahora de esas entrevistas livianas que han sido para ti porque yo tengo que pensar que tú te disfrutas este estrés de la parte política porque se te ve en tu brillo en tus ojos cuando me lo cuentas ahora háblame de esa entrevista que no pensaste que iba a ser tan amena o que esperabas entrevistar a alguien que fuera un pedante o una pedante y resultó ser mucho más cómodo aunque básicamente tú no has entrevistado a nadie de farándula bueno yo sí sí lo he hecho y me gusta me gusta me gustaba salirme de la cosa así del gobierno este aquí mismo en este edificio vine a entrevistar pero empecé a René de calle 13 este que es una persona con la que me gustaba hablar este de las entrevistas así más que me impactó así como un artista fue con Draco este y le hicimos varias entrevistas después y desarrollamos una relación bien chévere al punto pues que él decía no si es guapo pues que me entreviste él tú sabes porque hablábamos de política hablábamos de gobierno tú sabes y la gente a veces no entiende no entiende este pero no básicamente me gustaba salirme de vez en cuando de la cosa política entonces antes de que hablemos de esta nueva etapa de tu vida te enamoras de esta mujer que es hija de este personaje que es nieta de esta figura yo tengo yo que conozco la sangre conozco ese DNA eso es un viaje ese apellido Vigoró es un viaje las dos son hermosas porque las dos hijas de Luis son bellísimas o sea me refiero a las dos con Nidia 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 sí son bellísimas ahora la diferencia entre Priscila y Patricia son solo nombres ¿verdad? y Priscila es la tuya este soy yo Patricia es la ladylike y Priscila es el gufeo ese es mi recuerdo sí y Priscila es más su papá es más su papá es más su papá es preciosa es más su papá en todos los aspectos en todos los aspectos tengo que pensar que sí sí es más su papá y es explosiva así como el papá todo lo que yo diga se lo sabe a mi contra pero tú estás claro que Luis es papá de todos sí porque Luis es mi papá sí bueno claro es explosiva lo tiene en su DNA pero es una mujer muy inteligente muy creativa y como Luis tú te has sentado mil veces a hablar con Luis sí y con Luis hay que cuando uno se entra con Luis y con Priscila hay que tener la mente tan sharp sí uno no puede cometer ningún error sí no porque no sé te va poliquiel y te pares te almuerzan no sirve hermano tú sabes hay que tener la mente tan sharp y tú sabes uno tiene que pensar en todo lo que va a decir y eso pues tú sabes es hermoso también tú sabes y sí pero tienes razón en tu descripción y también tengo que pensar que hace la relación de matrimonio más sí challenging pero es que porque de lo contrario sería aburrido sí 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 lo hace más más retante pero pero es divertido es divertido a veces y nos pasa cada vez más nos miramos y vemos una noticia como que miramos lo mismo a la vez tú sabes entonces pues venimos del mismo mundo este y nos entendemos y en casa pues todo el tiempo se está hablando casi todo el tiempo se está hablando de nuestro mundo este pero sí si no pues oye yo creo que una productora y un periodista o sea son dos seres son dos animales que es bien difícil es bien difícil compaginarles con una persona que venga de otro mundo porque porque este es un mundo verdad totalmente distinto total sí y al que no conozca el que no lo entienda no lo puede compartir en la vida sí entonces tú tienes dos hijos dos hijos Rafael Antonio y Lena Priscila entonces Rafael Antonio nada más que para yo estar claro ¿qué edad tiene? 16 no puede ser 16 años es un tema que hay que suspenderlo en este instante 16 rebajarle por lo menos 6 16 años ya guía por la mañana digo todavía no tiene licencia buena como dicen pero ya por la mañana y por la tarde entonces me estaban comentando que se está pareciendo físicamente al bisabuelo pues eso es una eso es algo que nosotros siempre hemos hablado en la casa y para mí yo siempre lo he dicho o sea Rafael es es el bisabuelo es don Luis Vigoró padre es don Luis Vigoró padre y yo yo lo decía mucho cada vez que iba al teatro el ambassador Luis tenía un una foto del papá de su papá y yo miraba esa foto y decía Priscila pero mira esa foto o sea Rafa tiene los párpados la ceja el pelo el color de piel un poquito más oscuro ¿verdad? más oscuro sí Rafa es estrigueño y don Luis también y Nidia ¿verdad? mi suegra habla mucho también de la nobleza de don Luis y de la nobleza de Rafa o sea y son personalidades muy parecidas me decía Nidia así que este sí el otro día pues todo el mundo estaba hablando de eso porque cuando la foto de la conferencia de prensa en Telemundo publicaron una foto y alguien alguien lo comentó y se habló bastante entonces tu hija ¿qué edad tiene? Lena Priscila esa es Vigoropura esa es Vigoropura entonces tú que fuiste un donante yo soy minoría tú fuiste un donante esa es Vigoropura en términos de su personalidad o sea es explosiva es enbeleguera este siempre está inventando ¿qué edad tiene? tiene nueve oh lord nueve entre ella y tu mujer se quedan con la casa sí 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 qué bueno a veces la niña me viene y me tiene compasión entonces Rafa estás en una nueva etapa de tu vida ¿verdad? la nueva primavera tú hiciste ahorita yo pienso la segunda primavera este no no me interesan los acuerdos contractuales pero este nuevo proyecto tú te conviertes en empleado de Telemundo o tú eres contratado como talento yo soy contratado como talento a eso es a lo que voy o sea de repente dejas de ser empleado de Guapa sí por tantos años no sé cuántos años fuiste empleado 22 ahora eres contratista independiente sí sí dime que no se te jamackearon unas cuantas cosas allá arriba sí sí aunque estando en Guapa yo pues fui pues trabajé en Metro trabajé en Radio Isla y era contratista pero dejar el mundo de de la nómina de la nómina regular de la W2 hacer un hacer un este un contratista pues sí es retante este pero tú sabes que yo yo quería también hacer otras cosas o sea yo yo no me veía 40 años allí 40 años allí tampoco aparte de que de que es un trabajo bien era un trabajo bien sacrificado bien sacrificado o sea era 24-7 me lo disfruté me lo disfruté hasta el final este y se hizo el trabajo eh pero en estos últimos meses que he estado ¿verdad? con más tiempo libre como medio relax medio relax pues tú sabes estoy más con los nenes y ¿verdad? y es como que pues he vuelto a ver la vida la calidad de vida la calidad ajá y entonces pues eh sí pero es un jamaquión es un jamaquión es un mindset distinto este pero afortunadamente tan pronto yo anuncié mi mi salida de guapa esa misma tarde pues empezaron a a sonar el teléfono empezó a sonar el teléfono inmediatamente ¿qué tú me estás diciendo? esa misma tarde Rafa pues te felicito hermano no no gracias yo sé que no es no es la norma ¿verdad? bueno es la norma en la bueno déjame decir esto correctamente eh no es la norma pero debería ser la norma en la gente talentosa ¿entiendes? pero a a mí el teléfono no me ha sonado yo he tenido que levantar el teléfono y llamar yo y yo sé que no es un tema de talento no obviamente no es un tema de talento son otras razones que la industria tiene que son una porquería sí 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 entonces ¿es o no cierto que te sientes más libre? me siento más sí me siento más relajado me siento más relajado este me siento más no estoy hablando mal de nadie solamente que cambia tu cambia tu entorno oye sí 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 oye como yo decía el otro día al periódico Metro este si algo en los tres años era de dirección de noticias en Guapa si algo ¿fueron tres años? tres años tres años parecieron veinte si algo era difícil era el tener que guardar silencio y no lo digo desde el punto de vista editorial de cubrir cosas o opinar sobre las cosas políticas o públicas era pues por todo lo que estaba todo el ruido que había en la calle de lo que estaba pasando allá adentro este y pues uno estaba ¿verdad? abacorado cuando estábamos haciendo todo lo contrario pero sí fueron tres años nada más pero en tres años tan pronto yo llegué en abril del 2019 al mes se murió Hernández Colón imagínate tú en julio fue la revuelta de Ricky en enero fueron los terremotos en marzo la pandemia este mano tú sabes yo decía pero que que más tú sabes y con todo y eso pues llegamos a hacer un cambio dramático en el noticiario de cambio de horario de que cuando mucha gente no apostaba al cambio de horario después los otros canales nos siguieron este así que que eran muchas cosas pasando así que yo en esos tres años yo tuve un compendio de 20 este sí y de verdad aprendí tanto y me lo disfruté tanto y pienso que pues que se hizo el trabajo así que que cuando salí dije bueno me fui con la satisfacción del trabajo hecho claro entonces vamos a ver como te te pregunto esto porque no mira tu salida fue controversial y yo que no conozco los detalles muchas veces sé que hay más ruido de que realmente se está cocinando en la olla ¿cuál fue tu gran lección? ¿qué fue lo que tú aprendiste de este proceso? ¿hace cuánto tiempo que ya tú no estás allí? en Guapa desde octubre por eso que tampoco es tanto tiempo precisamente 17 sí porque cumplía el 18 ah qué lindo pero eso fue un regalo de cumpleaños lo que pasa es que tú no te estabas dando cuenta en aquel momento del gesto del gesto de que el regalo venía con envoltura ¿qué aprendiste? este y again yo no estoy buscando echar culpa ni nada estoy filosofando de vida yo lo tengo listo para no mira ¿qué aprendí? pues mira aprendí a ser tolerante aprendí a ser a a reconocer que había cosas que no 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 merecían ¿verdad? hacer caso contestar este aguantar este aguantar presión ¿aprendiste a aguantar presión? sí 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 o sea las cosas que se estaban diciendo tú sabes eran bien feas bien feas y uno tiene un esposo uno tiene una hija tú sabes y cuando la realidad era que 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 allí estábamos haciendo todo lo contrario estábamos ¿verdad? este remediando todo lo que lo que todo lo que no lo que todos los temas que ¿verdad? que trascendían mi 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 nombramiento claro así que eh eh aprendí pues a que a que aprendí mucho del mundo corporativo sí aprendí mucho del mundo corporativo que es más duro de lo que la gente aprendí mucho de aprendí mucho de verdad de que de que uno a veces confunde este amistades relaciones con amistad conocer a alguien y ser colega y ser compañero de trabajo a ser amigo a ser amigo este eh y esto te ayudó a saber quiénes son tus amigos sí 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 eh sí 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 este yo en este proceso de 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 ocultar y de y de considerar de todas las ofertas verdad este en una una de las noches yo estaba en casa y hablando con Priscila me llamó fulano oye el tipo súper cool yo le decía a Priscila y mi hijo salió del cuarto y dijo nadie es tu amigo ¿cómo es? nadie es tu amigo ya tú lo sabes el de 16 ya tú lo sabes ajá no te pongas chulo aquí no hay y pues tú sabes es así este y pues de ese mundo corporativo verdad que es bastante eh bastante salvaje duro este aprendí mucho y y bueno aprendí mucho positivamente y aprendí las cosas que sí sí tú sabes y yo creo que que pues algún día pues se hablará pero no yo creo que que me voy con una con una mochila llena de experiencias positivas y llena de aprendizaje para para las nuevas etapas en mi vida y y si le fuéramos a dar un consejo esta gente joven este reportero joven que te está escuchando o este papá que tiene un hijo que quiere ser reportero y que ven Rafa Lenin un ejemplo de un hombre que fue director de noticias reportero con una con una trayectoria impresionante director de noticias y ahora va a algo todavía más grande y más espectacular ¿qué tú dirías? ¿cuál es ese consejo que tú le das? a los reporteros que están trabajando yo 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 creo que hay que trabajar con pasión todos los días yo yo creo mucho en el trabajo con mucha pasión este y quizás pues eso pues provocó ¿verdad? este quizás un estilo que a alguna gente no le gustó pero yo yo me levanto todos los días pensando que es el primer día y que hoy me como el mundo el día que yo me levante cansado y que no tengo ganas de trabajar pues mira pues mejor me voy y me encontré ¿verdad? con gente no guapa en todos lados que no tenían esa pasión y yo creo que en ese sentido pues ese es mi consejo yo ¿sabes de quién? yo siempre veía cuando yo empecé en la televisión y no lo conocía y hoy día es mi amigo este yo siempre veía a a este reportero de Telemundo en la calle y yo decía wow ese tipo tiene más años que yo y va a cubrir la calle como ¿sabes? y se va a cubrir el mundo y ese es José Esteves José Esteves va a la calle y José Esteves se come se come en la calle se come en la calle y le da y le da y le da y le da pastiqueso a todo el mundo así es este y yo veía y yo veía eso y dije así tiene que ser así tiene que ser y a los y a los estudiantes yo creo que hay oportunidades yo creo que la esta esta idea de que de que ya no queda nada en el periodismo no hombre no yo creo que al contrario yo creo que estamos en un buen momento para el periodismo tradicional y para el periodismo digital yo creo que el periodismo es bello las comunicaciones es un mundo fascinante y un buen periodismo un periodismo bien hecho tiene que necesita nuevas generaciones que se encarguen de él y que quieres hacer que quieres hacer que no habías podido hacer antes porque el tiempo no te lo permitía la posición no te lo permitía ahora que tienes esta libertad porque yo tengo mi yo tengo un papel en blanco escrito aquí estoy esperando que tú me digas para yo anotar creé una compañía este me metí en ese mundo empresarial empresarial y bueno pues estoy con el proyecto en Telemundo empiezo con Metro ahora este quiero hacer muchas cosas tú sabes quiero hacer contenido digital quiero hacer y todas y todas conectadas con el periodismo si no si no yo creo que si bueno si con las comunicaciones eso radio si aparece o sea pero quiero vamos a ver qué pasa yo creo que ya ya estoy enfocado en el proyecto de televisión claro tienes que serlo porque hay que meterle ojo, nariz y boca va a ser un proyecto diario va a ser un programa diario ah wow ah eso está espectacular así que que eso que eso que eso va a ser va a requerir mucho trabajo que rico y va a ser en vivo va a ser en vivo es que en vivo no hay nada igual en vivo y diario tú sabes y eso pues yo estoy muy enfocado en eso y y tal y que sea un programa que realmente sirva a la gente para que sea una alternativa para la gente yo no pretendo este verdad acaparar la discusión pública yo creo que la gente verdad tiene que mirar todos los contenidos que están disponibles para llegar a sus a sus opiniones y tomar sus decisiones y yo vengo verdad humildemente a presentar una opción más que que la gente no sabe de Rafael Enin te gusta cocinar no te gusta bailar tampoco te gusta cantar bueno practicas algún deporte te gusta fregar me gusta fregar en serio si coño yo no yo no me gusta fregar y que es como una terapia ajá ajá háblame es como una terapia yo yo este digo a presidio no me gusta que friegue pero porque dice que friego mal pero 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 a mi me gusta fregar y últimamente me gusta planchar de vera si siento porque es como como que me concentro tanto en lo que estoy haciendo que se me olvida todo lo demás así que así que pero nada no tengo verdad este he estado tan metido en el trabajo que que no no tengo grandes hobbies y entonces cuando te quieres unwind o disconnect que haces televisión televisión serie serie drama me gusta mucho la serie este este policiaca tipo de James Bond ese tipo de cosas no me gusta pero pero nada más series de tipo Netflix que se yo este Ozarks esas cosas así este más más retención claro claro que tienen intriga y que tienen que esas cosas así así que por ahí por ahí pero entonces la comedia te disfrutas la comedia me encanta me encanta pero soy bastante exigente con la comedia es lo que te iba a preguntar no te ríes de cualquier chiste tonto no 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 de cualquier cosa verdad este me gusta mucho la comedia pero pero sí este creo que creo que hacen falta más o sea hacen falta más más programas de entretenimiento más programas de comedia va a alivianar la cosa sí 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 se pone muy tensa se pone muy tensa mira ha sido súper cool tenerte ha sido súper cool compartir contigo yo he vivido toda mi vida en esta nueva etapa en la que tú estás y esta es la más cool del mundo yo no hubiera podido jamás ser empleado por equis tiempos de ningún lugar y por eso mi mayor respeto a la gente que que son empleados por 10 15 yo no yo no podría ¿verdad? y digo nuestro dentro de nuestro negocio el más cuadradito es el de noticias bueno porque no sale a la calle claro pero es cuadrado porque tienes un horario sí sí pero en la misma televisión pues hay mucha mucha versatilidad y mucha diversidad y yo quiero que tú sepas que creo que estás entrando en el momento más espectacular de tu vida ¿tú crees? a una edad espectacular porque tienes una sabiduría pero todavía tu cuerpo responde y tu energía está allí claro tienes un matrimonio que está o sea está caminando it's done ¿me entienden? no vamos a inventar la rueda ahora tienen dos hijos uno que está casi criado y la otra lo que le toca es seguir el camino de modo que creo que te lo vas a poder disfrutar mucho más y ojalá que así sea no gracias de verdad y sí me lo estoy disfrutando este a veces no sé qué hacer con el tiempo libre pero sí se va a acabar pronto sí pero exacto se va a acabar pronto y ya se está acabando pero sí me lo estoy disfrutando mucho y nada este yo estoy seguro que bueno que la gente va a apreciar lo que vamos a hacer y ojalá y que los proyectos se den bueno yo no tengo muchos datos de lo que va a pasar pero de lo poco que he escuchado no puedo entender cómo es que no va a funcionar no no yo creo sí yo estoy seguro que sí este pero lo digo con mucha humildad sí lo digo con mucha humildad de que yo no vengo a decir yo soy el mejor aquí voy a presentar el mejor programa y me tienen que ver porque si no me ven yo digo la verdad y la verdad la tengo yo no yo no yo no no presumo de eso verdad la gente yo siempre parto de la premisa de que estamos ante un pueblo inteligente y que nada y que el pueblo decida muy bien le ofrezco a mis invitados antes de irse que me hagan una pregunta a mí cuando vamos a trabajar juntos bueno pues ya tú y yo qué vamos a hacer qué vamos a hacer vamos a ver qué proyectos podemos inventar yo pienso que tú y yo tenemos que ir un día a almorzar o a cenar o a desayunar a cenar a cenar suena bien a cenar suena bien desde el 2003 ahora es que tú me lo dices y muchas veces yo me estoy cepillando los dientes en el espacio y digo Rafaelin qué yo voy a hacer con Rafaelin porque yo pienso que tú y yo tenemos muchas cosas en común pero también somos nos complementamos porque tenemos cosas bien distintas vamos a hacer cosas por la isla vamos a hacer este vamos a juntarnos para ver que nos podamos inventar porque estoy seguro que algo bien bueno puede salir sí 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 ha sido un placer tenerte gracias no para mí es un honor y sabes que te quiero mucho igualmente y aquí pues lo que necesitas bueno yo y aprovecho para decir aquí que cada vez que necesité de algo de él yo lo llamé y de él siempre salió un vamos a hacerlo sí 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 eso lo tengo que decir tus redes sociales para que la gente te persiga Rafaelin en Instagram este igual en Twitter en NPR y Facebook pues también Rafaelin muy bien muy bien gente ahí está aquí lo tenemos prepárense que lo que viene por ahí está sabroso yo les agradezco siempre que nos escuchen les recordamos que la suscripción es libre de costos y los ayuda a enterarse de estas oportunidades como la que presentamos hoy sus comentarios los vamos a leer y como siempre nos vemos en la próxima muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.